¡Suscríbete al canal! Pero hoy, yo creo que el X-Split, que yo es el que utilizo para mis vídeos, ahora no sé qué le ha pasado, pero digamos que está como... borracho. Vamos a llamarle borracho al X-Split, pero no sé qué coño le pasa, pero yo he intentado jugar una partida y de repente empezaba, bueno, sí, voy bien, venga, va, soy el X-Split, etc. Pero luego de repente, eh, 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 no sé qué le pasaba el sonido, pero no lo pillaba, no sé, menos mal que tengo este programa, que es el OBS, que todos conocéis. Bueno, antes de nada, voy a ver si puedo editar un momento, un poquito voy a subir de la webcam, ahí está, perfecto. Uy, no, cancelo, cancelo eso, vale, muy bien, ya está. Entonces, creo que se va a oír bien el juego. Entonces, bueno, he puesto la música, no sé si estáis oyendo la música, por supuesto, pero bueno, vamos para allá. Entonces, a ver, vamos a ponerlo esto así. Bien, venga, duelo por equipos, vámonos. Uy, va, va a colar, no, va bien, se oye, se oye, se oye, perfecto, esto es importante, bien. Estoy todavía haciendo un poco pequeñas pruebas, por cierto, Alfredo Zombie, un saludo y feliz año para todo el mundo, por si acaso, venga, vamos. Destruyan a todos, vámonos. Vamos, vamos. A ver, oh. Ahí va eso, cógeme esa granada, maricón. Vale, no existe gente, ¿no hay gente? No hay gente, venga, hasta luego, por favor. Y encima tiene, de luego, una corbata, no lo sé, pero bueno. Ay, madre mía, ay, 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 ay. Y todo el mundo me dice que juega el Call of Duty Black Ops 3 en PlayStation 3. Ostras, tío, o sea, si ahora mismo me lo cojo, uff, me tendría que quemar los ojos de los malos gráficos, que a lo mejor la jugabilidad es la misma que en PlayStation 4. Bueno, vale, no vamos a cuestionar, pero no sé, todo el mundo está con los rumores de va a salir el mapa de Nooktown para PlayStation 3, que si no sé qué, aquí toda la peña reunida, que parece esto a la escena familiar, claro, tú mueres, no mueres, gracias, perfecto, muy buen, eres un buen tipo, lo sé, estoy de acuerdo contigo. Pero, no sé, chicos, o sea, es que yo lo único malo que veo es, deberían de, aunque sea poner algo de la historia, aunque sea solo un poco, un trocito, da igual, perfecto, nivel 42, mola. No sé, tío, pon algo del principio, aunque sea para que sepamos un poco, que nos hagan un resumen, eso, eso estaría bien, mirad, un resumen, que me hagan un resumen de, oye, mira, pues en el Call of Duty Black Ops 3, si te lo compras en Play 4, pues tendrás esto, esto, esto y esto. ¡Ah, perfecto! ¡Uh! ¡Mirad, el hombre lagueado! ¡El hombre lagueado! ¡Ostras, chaval! ¡El hombre lagueado! ¡Me cago en tío! ¡Eh, aceite, aceite! ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! ¡Avión espía liado en camino! ¡Avión espía liado en camino! Vale, no existe gente, no, o sea, estoy jugando un servidor fantasma, mola, mola, no sabéis hasta qué punto, chicos. Estarán todos aquí, en la roca lunar del... del Rey León, digo yo, porque es que de ahí no se van a mover. Vas a ver. A ver, míralo, míralo. Están todos aquí, o sea, todos están ahí arriba. Vamos, lo intuyo, lo presiento, vamos. De todo, puedo decirte. A ver. Bueno, también Alfredo Zombie os manda un feliz año, por supuesto, y a todo el mundo, los que sois tristados a las sagas de Call of Duty, por supuesto, os mando ese saludo. Eso para todos, ¿eh? ¡Para todos! ¡Van aquí! ¡Ah, tío, me lo quitas! ¡Maricón! ¡No! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Norfin dive! ¡Ahí estoy! ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡Me cago en mí! A ver, bueno, llevo la AK-47 con cargadores dobles y llevo la Phaeton con recarga rápida. O sea, esos son para mí mis principales armas en este juego. Bueno, el de allí no se muere. Muy bien, bravo, bravo, bravo. Pero no, tío, muérete, por favor, muérete, muérete, asistencia. A ver, vale, aquí hay uno que tiene una mala conexión, no sé qué le pasa, pero le estaba iloteando mal la conexión, la verdad. O sea, es que no... no sé, tío, no sé, es un poco raro esto, un poco raro. Vale, se ha muerto. Vale, dejadme alguno, por favor. ¿Me dejáis alguno? O sea, quiero uno, tío, solo quiero uno. Venga, sal, sal, bonito, sal. Eso es. Ahí está, muy bien. ¡Venga, otro! Ahí está, ahí está, ahí está. Ese es mío, ese es mío, mío, mío. Tío, dos, venga. Vamos, quiero más. Vamos. ¡Eh, tú! Venga, dámelo, dámelo. Ahí está. Dame el paquete. ¡No! Tenías que haberme dado... ¡Ah! Están ciegos. Vale, ese hombre me encanta. El hombre lag. O sea, ese hombre, por favor, que alguien le dé una conexión, tío. Que alguien le dé megas a ese hombre. Que alguien le dé megas, por favor. Vamos, vamos. Que alguien le dé megas, tío. Porque es que va trompicones el pobre hombre. Me da pena, me da pena ese hombre. A ver, ¿quién coño está aquí? ¡Hombre! ¡Mírale! El hombre, el hombre sufre a tapareles. Por Dios. ¡Eh, ahora vienen todos por aquí! Vamos, una celadora. Y cógeme ese hombre. ¿No me lo coges? ¡Uh! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué arroba del enemigo! ¡Venga, paquete! ¡No! ¡Joder! A ver, hoy el paquete de ayuda no quiere salir en este vídeo. No quiere salir, no. No quiere salir en este vídeo. Me da una pena que no salgas, tío. ¡Guau! ¡Por favor! Macho. ¿Salimos o no? ¡Venga! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué coño pasa aquí? ¡Hombre! Es que, es que yo no entiendo por qué la gente tiene la manía de, me voy a esconder, voy a campear, y si me hago la mejor partida, pues ya está, soy un pro. ¡Pero a ver, tío! ¡Muevemos un poco! ¡Hombre! ¡No sé! ¡Para animar el juego, tío! Venga, 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 venga. Vale, un poco de humo, no pasa nada. Ese tío está ahí campeando. Un cerdo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? ¡Vamos, niños! ¡Salí! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡No, por favor! Este estaba aquí, ¿verdad? ¡Mírale, mírale, qué pro, mírale, qué pro, mírale, qué pro, mírale, qué pro, mírale. 80 de sistema, que venga, hasta luego, ¿vale? Podemos ganar la partida. Podemos ganar la partida, tío. Podemos ganarla. Hay que concentrarse. Hay que concentrarse, tío. Ya está. No pasa nada. Concentración y ya está. A ver. Es que, mira, me muevo hasta yo. En vez de mover el personaje, me muevo yo, tío. A ver. Vale. ¡Ostras! ¡Bueno! Me ha tenido que pillar uno. ¡Híjole, puta! ¡Venga, venga, vamos! Bueno, ya está el micrófono pidiéndome batería. Hay que joderse. ¡Ay, Dios! A ver. Vamos. Mirad. Mirad el mapa. Mirad el mapa. No sé si lo estáis mirando. Mirad para allá. Pero mirad dónde están todos. O sea, todos están aquí escondidos como ratas. Y... Que no se mueve nadie. ¡Míralo! Este, mira. Este, este. Este, venga. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿En serio? O sea, me estás tomando el pelo. Estás diciendo de que me ha matado ese que está ahí escondido, ahí en esa puñetera trinchera que no se mueve ni para atrás. Claro. ¿Por qué no? Si me gusta. Y estos tienen que estar... A ver si los podemos engañar. Ya casi hemos vencido. ¿Están? Estos están por aquí debajo. Estoy seguro. Míralo. Mira, 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 este, mira, este. Este es el hombre, el hombre behind the musgo. Es él. Madre mía. Wow, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. Venga, muérete. Muérete. Bien. Vamos. Recibido. Tengo Charlie. ¡Eh! Oh, paquete de ayuda. Venga, tíralo, por favor. Que me toque algo bueno. Que me toque algo bueno. No, 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 por favor. No matéis, no matéis. No, 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 no. SR-71. Vale, 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 vale. SR-71 en línea. No muérete. Oh, casi, chaval. Y he tirado paquete de ayuda. ¿Cuánto he quedado? 14, 11. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Vamos a ver. Oh, ha ganado Otemzi. Bueno, no sé. Ahí está. Bueno, que sí, micro. Que ya, ya lo sé. Vale, apaga el micro. A tomar viento fresco, hombre. Por Dios. Bueno, aquí tenéis mi pedazo de resultado. 14, 11. Bueno, mi compañero a 14, 6. Y bueno, ya he subido de nivel. A ver, ¿qué me tocará en este nivel? ¿Me tocará algo impresionante? ¿Algo que diga me mole? No, no me ha tocado ni una mierda. Me encanta, tío. O sea, subo de nivel para nada. O sea, a ver. Yo, para mí, el arma que más me gusta no es esta, Infer. A ver, la compro. Pero yo quiero tener ya la comando. O sea, necesito dos niveles más para poder hacer, para tener la comando. Luego a ver sus fusibles. Ah, ¿puedo comprarlas ya todas? Vale, no las puedo comprar todas. Entonces he comprado la espectre. Pero es que no me da muy buenos resultados. Yo cuando llegue con la comando y pueda ya hacer prestigio. Porque, a ver, ya tengo todas las escopetas. Todas las ametralladoras. Todos los fusiles de asalto. O sea, me queda este que es solo comprar un arma. Y luego los fusiles de asalto es la comando. O sea, me faltan dos niveles. Bueno, pues agradecimientos antes de nada al señor Alfredo Zombie. Que está aquí, por supuesto. Y lo que digo siempre, chicos. Espero que os haya gustado lo que es esta partida. Y ya sabéis, chicos. Comentar, suscribiros, darle a me gusta, favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que, ¡nos vemos! ¡Adiós!